Pues ahora nos vamos a ir hasta Marbella porque el teatro de este municipio, de la localidad de Marbella, acoge la obra, el espectáculo Cabaret, el musical homenaje al 50 aniversario de esta obra. Y tenemos por ahí, vamos a conectar con el teatro y con parte del elenco de esta obra, homenaje, como digo, a los 50 años de este gran musical de Broadway, de Cabaret. Saludamos a Lidia Abímez, que es productora y directora de escena. Lidia, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Muchísimas gracias. Bueno, Lidia, cuéntame porque te veo acompañado, me imagino que uno de los actores del espectáculo, de la obra, del musical. También, también estoy acompañada de Alex Ezequiel Muñoz, es socio y productor también de Gypsy Company y actor del reparto. Muy bien, pues bienvenido también a esta conexión. Bueno, 50 años de un musical que vosotros habéis querido homenajear, yo creo que uno de los musicales más exitosos de Broadway. Lo primero es preguntaros, ¿qué tipo de adaptación vais a llevar a escena durante tres días, además, al teatro de vuestro municipio de Marbella? Bueno, pues nosotros hemos sido muy puristas con la obra de teatro original. Hemos respetado los personajes, dramaturgia y cabe destacar que nos acompañan siete músicos en directo. O sea, que realmente la gente va a ver la obra de Broadway, pero es cierto que queríamos aprovechar el 50 aniversario, en este caso es de la película, pero bueno, para darle ese homenaje a ese musical, a sus canciones, a grandes actrices míticas mundialmente como es Liza Minelli. Y bueno, fue un poco esa iniciativa, que Gypsy Company la lanzadera fuera con cabaret. Bueno, veo que aparte de Marbella, lleváis una turné impresionante, ¿no? Porque veo por ahí que la gira 2022-2023 arranca en septiembre en Marbella, pero a partir de ahí, bueno, vais a estar por toda España. Cáceres, Mérida, Plasencia, Valladolid, Roquetas de Mar, en fin, Valencia, Ávila, Bilbao... No vais a parar durante los próximos meses, hasta mayo. Así es, no vamos a parar. Tenemos un circuito enorme por toda la ciudad de España, con grandes teatros, como el Carrilón de Valladolid, el Teatro Campo Eliso de Bilbao. Estamos cerrando con Barcelona, con Madrid, o sea, hay una espera, una gira muy, muy importante y estamos recibiendo un gran apoyo. Decía la productora, ¿no?, Lidia, que habéis respetado, habéis sido muy puristas, ¿no?, con ese musical original, por lo tanto entiendo que transportáis al espectador a esa Alemania nazi, a esa Alemania, a ese Berlín de los años 30, y que aparecerán los personajes, pues, de Sally Bowles, Clifford Bradshaw y luego Ger Schultz, ¿no?, y Fraulein Schneider. Esos son los personajes, algunos de los personajes de Cabaret, que, por supuesto, en vuestra adaptación, adaptación muy purista, como decimos, van a estar presentes. Sí, 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 van a estar presentes porque son personajes brillantes, cada uno tiene su trasfondo, sus conflictos, sus objetivos. Y una de las cosas más bonitas, ¿no?, de Cabaret, es precisamente el paralelismo que se vive en todo momento con lo que pasa en la vida social, con respecto al escenario y lo que ocurre en el Kit Kat Club, con el mítico maestro de ceremonia y con esos números que tantísima gente seguramente recuerda, como el Money Money, por ejemplo. Claro. O sea, el brillo, el espectáculo, la alegría de Cabaret, contrasta con esa tragedia que se vive en el exterior, ¿no?, en esa realidad cruda de la vida civil. Y ese contraste vosotros también lo habéis captado en vuestra adaptación. Lo hemos captado sin duda porque es realmente el punto fuerte de Cabaret y por lo que destaca, ¿no?, por ese paralelismo tan brillante que tiene con esos inicios, ¿no?, de la ascensión nazi al poder, con lo que estaba pasando en la sociedad y, por supuesto, reflejado metafóricamente con maravilloso número musical. Viernes, sábio y domingo en el Teatro de Marbella, el musical Cabaret, homenaje a los 50 años desde que se estrenara Cabaret, la película Cabaret y luego, pues, bueno, musical en Broadway y multitud de espectáculos que se han hecho en torno a esta obra. Pero a mí me gustaría también tu compañero, como productor y como actor, que me cuente cómo están siendo los ensayos porque sé que incluso para esta conexión habéis interrumpido un ensayo general que vais a retomar enseguida, pero cómo están siendo esos ensayos. Me imagino que un musical de la complejidad de Cabaret, con muchas personas en escena, con voces en directo de canciones y músicos que decíais que tenéis músicos en directo, la complejidad es enorme, con lo cual aquí no hablamos de semanas, sino seguramente de meses y meses de ensayo, ¿no? Sí, así es. Llevamos ensayando desde noviembre, creando todo lo que es la escenografía, coreografía, propuestas de movimiento, ensayos teatrales... La verdad que un trabajo muy, muy duro, pero está dando muy buenos resultados. Y ya ultimando los pequeños detalles, como dices, que exactamente nos has pillado ahí en un ensayo general para que el viernes la gente disfrute, se lo pase genial y sienta que está dentro del cabal. Hay algunos actores que son rostros muy conocidos en Málaga y entre ellos, estoy viendo ahí las imágenes de vuestro teaser, de vuestro trailer, tenemos a Miguel Guardiola, el rubio, ¿no? Por ahí. Ahí lo tenemos, precisamente están ensayando uno de sus números. Sí, Miguel Guardiola nos acompaña, tenemos grandísimos actores, por supuesto, todos lo son, pero bueno, podemos destacarlo a él perfectamente y a nuestra directora musical, Olga Domínguez de León, que ha trabajado codo a codo con producciones del Soho recientemente. O sea que podemos asegurar de que la cantera, además de ser 100% malagueña, que es súper importante mencionar ese detalle, creo yo, 100% malagueña es una cantera totalmente profesional y es un gustazo para nosotros que Gypsy Company sea también una puerta laboral a la cantera artística tan grande que hay en Málaga. Pues enhorabuena a toda esa familia de Gypsy Company, el KitKat Club vuelve a abrir sus puertas este viernes 16 de septiembre, también lo hará el sábado 17 y el domingo 18, estreno en Marbella o reestreno en Marbella, pero a partir de ahí una gira que ya hemos visto que os va a llevar por toda España. Un abrazo muy fuerte y me imagino que las entradas ya están a la venta, o sea que la gente no lo dejé para última hora. Las entradas ya están casi casi agotadas, pero agotadas, o sea que además Marbella no ha recibido toda Mara con los brazos abiertos, tiene ganas de musical, tiene ganas de espectáculo y de pasárselos muy muy bien. Pues las poquitas que queden, el que no haya conseguido rápidamente ahí a sacar sus entradas para que no se pierdan el musical que todos deberían ver, que es el eslogan que tenéis también ahí en el cartel, que lo he bicheado yo ahí, ¿eh? Así es. Muchas gracias, buenas tardes y mucho besito. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.